hola a todos hoy vamos a ver cómo se afina una guitarra de 12 cuerdas me pregunta mucha gente no cómo van las guitarras de 12 cuerdas bueno pues es muy sencillo si en una guitarra normal las cuerdas son mi la re sol si mi pues en una guitarra de 12 cuerdas las cuerdas son mi la re sol si mi pero van por pares es decir en la sexta cuerda que normalmente tengo un mi pues aquí tengo un mi grave y un mi agudo es interesante ver que las cuerdas que van una octava por encima están siempre por encima de la cuerda digamos original de la guitarra no así que cuando yo pulso suena primero la de la octava de arriba así que en esta guitarra de 12 cuerdas tengo mi y mi a una octava de diferencia la y la a una octava diferencia rey re sol y sol y en las dos últimas como ya son muy finitas pues no se podría poner otra cuerda más finita así que las dos últimas son unísonos digamos que las dos últimos pares son la misma cuerda y el resto son octavas a la hora de tocar en realidad toco como si fuera una guitarra de seis cuerdas yo piso cada nota como si fuera una cuerda un poquito más gorda y así un poquito sin querer pues estoy pisando dos en realidad pero mis acordes pongo los de siempre de la misma manera simplemente que cada cuerda que estoy pisando suena doble así que el efecto es como si llevara una especie de chorus ¿no? y es muy interesante ¿no? yo toco pues como si fueran seis cuerdas pero suenan dobles hay algunos guitarristas que afinan las guitarras de doce cuerdas con un intervalo de quinta entre las dos cuerdas aquí hay un intervalo de octava pues hay guitarristas que ponen un intervalo de quinta bueno es otra opción ¿no? hay gente que me pregunta que puedo tocar y que no puedo tocar con una guitarra de doce cuerdas ¿no? bueno pues los acordes ya veis que es prácticamente lo mismo y si el trabajo que hacéis es de acordes pues pues vais a estar tan contentos tocando con doce cuerdas porque llenáis mucho más ¿vale? con los dedos se puede tocar sí pero hay que practicar un poquito ¿no? se puede hacer pero bueno requiere un poquito de práctica pero se puede tocar ¿vale? se puede hacer ¿vale? los acordes los punteos ¿no? estamos ya ahí un poquito más fastidiados porque son dobles y bueno pues es un poquito pero bueno con práctica prácticamente se puede tocar de todo ¿vale? sobre todo es que llena mucho la guitarra con los acordes si os fijáis hay un montón de grabaciones en las que vais a escuchar guitarras acústicas que cuando tienes una guitarra de doce cuerdas en las manos dices ahí va si eso es una acústica de doce cuerdas hay un montón en grabaciones desde siempre ¿no? en los estudios funciona muy bien para el directo a lo mejor es más aparatoso llevar una guitarra de doce cuerdas pero para grabación de estudio yo todas las rítmicas las grabo con doce cuerdas siempre siempre así que nada al que se quiera animar le va a gustar doce cuerdas nos vemos hasta la próxima